hola gracias nuevamente por pasar por mi canal hoy les quiero mostrar algunas compras y algunas cosas que es lo que más estoy usando ahora desde el mes de noviembre hasta lo que va de diciembre pero quiero comenzar por mostrarles esta bolsa que es una tienda en línea que se llama rosehousel.com les voy a dejar el link en la caja de información y les había mostrado anteriormente una muy similar a esta que es más grande de hecho esta es un poco pequeña para mí y quiero sortearla entre ustedes así que si les gusta y quieres participar para ganarte esta bolsa pues lee la información que voy a dejarles en la caja de descripción del vídeo estos dos ratitos que son de animal print también son del mismo lugar y les voy a dejar el link la verdad no había tenido aretes de animal print y estos me llamaron la atención y quise probar y pedirlos ahora les muestro unas paletas de sombras son 252 colores espectaculares realmente no sé cómo describirles la pigmentación de estas paletas la pigmentación de estas paletas son realmente fantásticas cuántos looks se sacan de aquí esto me lo regaló silvana del canal silvana fashion face a quien le doy las gracias porque de verdad no me he cansado de usarlas ni un solo día y los colores están lindísimos la paleta este costal sense y es la primera paleta que tengo de costal sense no sé si ustedes han usado esa marca pero es mi primera experiencia con ellos y la verdad es que la pigmentación es buenísima en mis sueños estoy utilizando este esmalte de estilo de que me ha cautivado es un color profundo un color uva se llama más tienen unos leves destellos como pueden ver aquí que lo hacen elegante y festivo la verdad es que este color ha sido mi favorito para mis sueños en esta temporada estos tres labiales que ven aquí son los que más he estado usando este que es de wet and wild el nombre se los voy a dejar en la caja de información es un color peach bien natural este que es de maybelline el número 100 es como un color violeta me encanta este labial porque tiene humectante pero no en exceso sino un humectante bastante normal para mi gusto y un color más fuerte el uva o el burgundy que está muy de moda pues es este el rebel de mac me ha fascinado estos tres han sido mis favoritos los que más estoy usando ahora en perfumes lo que estoy usando ahora mismo es este de bcbg maxara ay tengo que decirles que es riquísimo huele dulce fresco pero a la vez es fuerte tiene es un perfume que me encanta es mi favorito ahora mismo otra fragancia que me gusta mucho es de victoria secret la que han sacado ahora de que se llama night pero yo compré fue el body mist para tener pues una fragancia más suave durante el día aunque se llama night pero es dulce y me encanta también huele riquísima en bálsamos de labios estoy usando estos de the body shop que son de vainilla cranberry y pumpkin en h&m compré estos tres vestidos básicos en negro vino y azul para usarlos con suéteres así como en capas así como este suéteres que es de charlotte russe y el collar que estoy usando también es de charlotte russe me encantaron las piedras de este collar no tienen idea lo práctico y lo cómodo que me han resultado estos vestidos básicos la verdad es que los uso abrigos chaquetas suéteres este abriguito que tengo puesto este maures es me encantó la combinación que tiene es como una mezcla de gris con un marrón es un estilo así como bohemio y es como como un vestido sobre tu vestido me encanta es casi del mismo largo de los vestiditos que compré y me gusta el look créanme que uso esto con uno de estos tres vestidos una vez por semana desde que empezó diciembre me encanta es súper cómodo aquí estoy usando el vestido en color burgundy y este es un abriguito que compré en charlotte russe también muy desestresado como digo yo me encanta aquí estoy usando el azul la verdad que son muy cómodos esta pulsera me encantó no tanto por el modelo sino por los colores tiene unos colores uva burgundy no sé es una pulsera con unos colores tan vibrantes me enamoré de ella me encanta y la compré en mi boca estoy usando estos botines de la marca jessica simpson como ven es de plataforma son bien cómodos y los uso con medias negras como se están usando ahora estos otros botines también me gustan mucho tienen un tacón que no es muy grueso ni delgado tampoco son muy cómodos caminar con ellos tienen una pequeña plataforma hacia el frente y me encantan también los compré en veo y bueno estos otros zapatos todavía mucho más cómodos tienen como ven son color café tienen una aplicación al frente metálica y el diseño es como tejido a los lados con una flor al frente me encantan y este es una bolsa de michael kors es un regalo de mi esposo y la verdad estoy encantadísima porque me va absolutamente con todo lo que estoy usando en esta temporada no dejo de usarla ni un solo día me encanta bueno todo lo que les estoy mostrando me encanta esta sudadera también es de charlotte russe y tiene el número 82 con lentejuelas es una de mis favoritas para esta temporada también y esta blusa blanca que tiene el diseño de tigre o leopardo como pueden apreciar me encanta también y para terminar pues les muestro las velas que he comprado o los candles de Bath & Body Works para ambientar la casa esta es mi favorita la de pumpkin y también la de winter y bueno les deseo a todas unas felices fiestas cuídense y ya saben cero estrés